El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Educación Continua y Amigos Comunicólogos AC, te invitamos al Libro Tom 2020, campaña de donación de libros nuevos o en buen estado, este 6 de marzo, de 2 de la tarde a 8 de la noche, en la Plaza de Armas.